Vamos a seguir luchando por nuestros hijos, por la aparición de nuestros hijos, a la gente de México, a las madres, yo les hago llamados a que se sumen a nuestra lucha, porque esa lucha no nada más es por nuestros hijos que están desaparecidos, sabemos que hay miles, miles de desaparecidos. ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Miles de manifestantes participaron en la Ciudad de México durante la jornada de movilizaciones del 26 de enero por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida hace cuatro meses en Iguala. Los contingentes se movilizaron desde cuatro distintos puntos de la ciudad utilizando las estaciones del Metro Auditorio, Tasqueña, Indios Verdes y Zaragoza como punto de partida para terminar con un mítin en el Zócalo Capitalino a las seis de la tarde. Fue más notoria la presencia de diferentes organizaciones sindicales y campesinas que se unieron a la causa de los padres de los normalistas. 40, 41, 42, 43, justicia, 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 justicia.